Por fin destronaron al amigo Kung Fu Panda 4 en México, llegaron los dos titanes Godzilla y King Kong y le dijeron hágase un lado señor y entonces le quitan el primer lugar, pero aún así le fue espectacular también a Kung Fu Panda 4 este fin de semana. King Kong y Godzilla es la número uno, la película más taquillera en todo el mundo. Vamos a hacer el análisis de qué tan bien le fue con respecto a todas las demás de King Kong y Godzilla de digamos el cine moderno. Así que acompáñenme, esto es La Taquilla, soy Rodolfo Riva Palacio, comenzamos. Pero antes como siempre te invito a que te inscribas en todas las redes que tenemos, es el contenido complementario y vamos a iniciar entonces con La Taquilla en México. Como les dije, finalmente Kung Fu Panda es destronado y entonces Godzilla y Kong, porque aquí en México sí le pusieron Godzilla y Kong el nuevo imperio. En Estados Unidos es Godzilla X Kong y el señor Adam Winger que es el director dice, no la X es muda, ay ándale pues, en dónde, en qué país en el diccionario Adam Winger inglés X es muda. Entonces, según él es Godzilla, Kong, The New Empire, pero bueno, en México es Godzilla y Kong el nuevo imperio y abrió con 233.9 millones de pesos, es decir, 12.9 millonsotes de dólares, tremendo, 18 pesos el dólar. En segundo lugar, entonces dijimos, está Kung Fu Panda 4 que a pesar de que lo destronaron en su tercera semana de exhibición, 96 millones de pesos metió, qué barbaridad. No, no es tercera, es la cuarta semana de exhibición, aquí hay un error de canacini. Pero bueno, 96 millones de pesos metió 5.3 millones de dólares en un acumulado ya de 480 millones de pesos, es decir, 26.6 millones de dólares, tremendo. Los cazafantasmas que nunca pudieron quitarle lugar a Kung Fu Panda 4, Apocalipsis Fantasma está en 51.7 millones de pesos este fin de semana, 2.8 millones de dólares. 97.5 millones de pesos el acumulado, 5.4 millones de dólares, fíjense, el amigo Po en su cuarto fin de semana metió lo mismo que todo el acumulado de cazafantasmas, en su cuarto fin de semana, tremendo. Mi amigo Robot se mantiene muy bien, ahí en quinto lugar, ve pasar para arriba y para abajo películas, pero ahí está en quinto lugar con 10.1 millones de pesos, 560 mil dólares, 29.2 millones de pesos su acumulado, 1.6 millones de dólares, decente para el tipo de animación independiente que es, pero bueno, ahí va, ahí va. Garra de hierro, el amigo Zac Efron, que ya me regañaron, me dijeron, Zac Efron se operó no por vanidoso, sino porque se partió el hocico, tuvo un accidente tremendo, me parece en motocicleta y pues ha sido más bien reconstrucción facial. Pues ya me cayó la boca, ya no digo nada, perdón para todos los fanáticos de Zac Efron que me dijeron, estás bien güey, entonces ya, pobre amigo, no digo nada al respecto. 10 millones de pesos metió el señor Zac Efron, 555 mil dólares, 18 millones de pesos su acumulado, un millón de dólares en total. Lazos de vida, el señor Anthony Hopkins está en séptimo lugar con 7.6 millones de pesos, 422 mil dólares, 30.1 millones de pesitos su acumulado, 1.6 millones de dólares. Canta y no llores en su segundo fin de semana, 4.8 millones de pesitos, 266 mil dólares, 9.5 millones de pesos el acumulado, 527 mil. La semana pasada abrió tan bajito que ni siquiera la vimos en el top 10. Efectivamente estoy aquí revisando rápidamente la taquilla de la semana pasada, pues no, no figuró en el top 10 el estreno de Canta y no llores y ahora pues mejoró o las otras empeoraron, no sé, pues se coló al octavo lugar al haber estrenado en onceavo la semana pasada. En fin, noches de boda está en noveno lugar, 3.3 millones de pesos, 183 mil dólares, 45.3 millones de pesitos el acumulado, 2.5 millones de dólares. Y finalmente el top 10 lo completa Luca. Esta película de Pixar que durante la pandemia salió directamente a Disney Plus, bueno pues lleva dos semanas en cine, 2.3 millones de pesos este fin de semana, 127 mil dólares, 5.1 millones de pesitos, el acumulado 283 mil dólares. Efectivamente se cayeron la de terror en lo profundo y no sé cuánto y imagina la del oso ese y entonces permitió que tanto Luca como la de Canta y no llores se colaran ahora al top 10. Vámonos a Estados Unidos, ¿cómo abrió los amigos titanes? Acá abrieron Godzilla y Kong, o no, Godzilla, Kong, The New Empire, 80 millonzotes de dólares el fin de semana y un acumulado de 202 millones de dólares, ya llevan en todo el mundo. Muy bien, ahorita vamos a hacer el comparativo. Ghostbusters Frozen Empire, pero colapsa, 65.4% menos, colapsa los amigos. Por un lado porque bueno, muy fuerte el estreno de Godzilla, le quitaron pantalla y todo el mundo quería ver Godzilla y Kong. Me parece que es hasta cuestionable que hayan abierto una semana antes. Por lo general te separas por lo menos dos veces de películas tan grandes como King Kong. Acuérdense lo que es el marketability y el playability. El marketability es tu capacidad de mercadeo, es decir, de jalar gente a que vayan a verte. Pones un póster y quiero ir a verte, o no, o no quiero ir a verte, por más que me publicites. De tal manera que las películas tienen o alta o baja marketability, ¿sí? En la medida que tengan más alta marketability, como esta de Godzilla contra Kong, pues tiene muchísimo poder de marketability, va a jalar. Yo pensaría que Ghostbusters también tenía algo de marketability, ¿me explicó? Que los trailers estuvieron bien, estamos viendo el cast legado, los pósters estaban bien. En fin, me parecía que tenía alto marketability. Y luego el segundo factor es la playability, es decir, la capacidad de jugar en taquilla. O en otras palabras, la capacidad de mantenerse jugando. La recomendación, ¿qué tan alta es la recomendación? Una vez que la ves, o sea, me jaló, voy a verla y la veo y qué tal, alta o baja, si la recomiendo o no. Creo que Ghostbusters tiene baja playability. Me explico, la gente va, la ve y no le gusta, entonces no la recomienda. Ahí es que se caiga de un fin de semana al otro porque la recomendación es muy mala. Pero por lo general te alcanza los dos primeros fines de semana para la marketability. ¿A dónde voy con todo esto? Creo que Ghostbusters clarísimamente supieron, Sony supo desde el principio, desde las pruebas de audiencia, que tenía alta marketability y baja playability. Sabían que iban a ir por los dos, tres primeros fines de semana a hacer todo su dinero porque nadie la va a recomendar si va a colapsar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darles espacio, bombardear con la publicidad, que así lo hicieron, y te separas de cualquier otro monstruo que te quite tu segunda y tercera semana porque es lo único que vas a hacer. No vas a quedarte ahí a caminar como se quedó, por ejemplo, Sonido Libertad, que tenía baja marketability, que le fue creciendo con todo el rollo de las controversias que hubo, le fue creciendo la marketability. Pero de entrada tenía baja marketability, pero muy alta playability. Entonces, se quedó semanas ahí creciendo, creciendo, y entonces es cuando ves películas que de un fin de semana al otro, pum, se disparan. Bueno, acá tenía alta marketability, baja playability. ¿Qué buscas? Dos fines de semana que seas tú el rey de la taquilla, nada más. Entonces, te separas de alguien atrás muy fuerte, como en este caso Kung Fu Panda, y no te pones enfrente a un titán que te quite las alas. Creo que fue mala estrategia de Sony donde colocaron a Frozen Empire, porque esta de Cazafantasmas, pues porque los hicieron pedazos ya, se murió Cazafantasmas. Va ahorita en 73 millones de dólares, hizo 15.5 millones de dólares este fin de semana, va en 73.2 millones de dólares, y en todo el mundo va en 109. Se va a morir la película, no va a llegar jamás ni a los números de Afterlife, te lo juro. Se va a morir Cazafantasmas. Entonces, ahí habla de una mala estrategia. La película no fue la mejor, estoy de acuerdo, baja playability, pero bueno, tiene suficiente marketability para hacer un buen dinero. Entonces, tu release date, donde la sacas, es clave. Y bueno, ahí creo que sí, la defecation. Dune parte 2 está en tercer lugar, 11.3 millones de dólares metió este fin de semana, se cayó tan solo un 35%, 252 millones de dólares su acumulado doméstico, y en todo el mundo ya va en 628 millones de dólares, fantástico. Kung Fu Panda 4 está en cuarto lugar, 10.3 millones de dólares, también manteniéndose con un 37% menos, muy bien. y esta lleva un acumulado de 151 millones de dólares a nivel doméstico, es decir, Estados Unidos y Canadá. Y en todo el mundo, 348 milloncitos de dólares defendiéndose Kung Fu Panda 4. Y finalmente, Inmaculada es el quinto del Top 5, que metió 3.2 millones de dólares, se cayó un 39% para un acumulado de 11.1 millones de dolaritos su acumulado en los Estados Unidos. Vamos a ver entonces rápidamente los comparativos. ¿Cómo le fue a Godzilla Kong The New Empire? En cuanto a aperturas, vamos a ver. En primer lugar, sigue estando Godzilla de 2014, que abrió con 93 millones de dólares de Gareth Edwards, si no me mal recuerdo, pero 93.1 millones de dólares. En segundo lugar, Godzilla Kong The New Empire. que se cuela con 80 millones de dólares. En tercer lugar, Kong Skull Island, que en 2017 metió 61 millones de dólares. En cuarto lugar, King Kong The Peter Jackson de 2005, que abrió con 50 millones de dólares. En quinto lugar, Godzilla King of the Monsters, que en 2019 abrió con 47 millones de dólares. A continuación, Godzilla del señor Roland Emmerich de 1998, abrió con 44 millones de dólares. Seguido de Godzilla contra Kong, que en 2021 abrió con tan solo 31 millones de dólares. Pero aquí hay un asterisco grandísimo, porque esta película abrió en pandemia. O si tú quieres, saliendo de la pandemia. Ya estaban medio que abiertos los cines, pero estaban de la cachetada las cosas. Entonces, no cuenta, no vale. Yo creo que esa película abre en otro momento y la revienta bestialmente. Abajo de Godzilla contra Kong, todavía estaría Godzilla Minus One, que el año pasado abrió con 11 milloncitos de dólares. Pero no es la última, porque todavía tiene a King Kong de 1976, que abrió con 7 millones de dólares. Así está toda la franquicia desplegada. Y vámonos entonces a los acumulados mundiales. En primer lugar, Kong Skull Island de 2017 con 568 millones de dólares. King Kong The Peter Jackson de 2005, en segundo lugar con 556 millones de dólares. Godzilla de 2014, 524 millones de dólares. Godzilla contra Kong 2021, a pesar de tener una apertura bajona. 470 millones de dólares a nivel mundial. Se defendió con toda la pandemia. Hubiera sido tremenda. Yo creo que hubiera sido la número uno. Pero bueno. Godzilla King of the Monsters 2019, 387. Godzilla de 1998, 379. Godzilla contra Kong 202. Ahí es donde va. Que yo creo que se va a ir al primer lugar. Yo creo que sí le va a quitar a Kong Skull Island el primer lugar. Y esto va a terminar en 650. Vamos a ver que también me sale la predicción. ¿Por qué? Porque tiene una clasificación de A. ¿Cuándo le pusieron? A menos le pusieron. La única que tiene A es Godzilla Minus One y Godzilla contra Kong. Y vean lo bien que le fue a Godzilla contra Kong 470 a pesar de la pandemia. Entonces esta tiene el igual, A menos. Entonces creo que le va a ir muy bien. Todo lo demás. Godzilla 2014, Kong Skull Island, Godzilla King of the Monsters. Todas esas. Godzilla de 1998. Todas esas tienen B. B menos, B más o B. Pero están ahí. Entonces por eso creo que Godzilla Kong The New Empire con su A menos y sus 202 millones de dólares que lleva ahorita va a irse al primer lugar a 650 y ser la número uno de toda la franquicia. A continuación le seguiría Godzilla Minus One que llegó a ser en todo el mundo 112 millones de dólares. Y King Kong de 1976 llegó a ser a nivel mundial 52 milloncitos de dólares. Pero la verdad que Godzilla Minus One es un gran logro porque es una película, habla en japonés, hecha por japonés, no es de Hollywood. Y se fue a colar, llegó a romper la barrera de los 100 millones de dólares a nivel mundial con ese que tiene un presupuesto de 20 millones de dólares. Realmente nada importante para Japón, pero nada en comparación con todos los demás. Y ahí anda, ya figurando ahí. En fin. Bien, pues ahí están los comparativos. Esa es la taquilla breve esta semana, pero concisa. Muchísimas gracias si te gustó el video. Por favor dale like, suscríbete al canal, pon la campanita para que te avise cada vez que suba yo un video. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!